En otros hechos, anoche sobre las 11 y 30 de la noche, un bus alimentador que ya se desplazaba hacia los patios, se llevó por delante un poste de alumbrado público. Esto ocurrió, y según la información de los peritos de tránsito, porque al conductor se le fue la direccional a un lado y pues precisamente ocurrió este choque. En este momento el tráfico y la movilidad en el sector ya está normalizada y en el momento que ocurrió el accidente eran las 11 y 30 de la noche y no había mucho tráfico porque ya el sistema mío había finalizado su servicio. Es la información con el ojo de la noche en Cali. Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.